Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, no sabemos los detalles y está bien que así sea, es perfecto, pero sabemos por dónde viene la mano, ya sabemos qué es lo que va a pasar en Venezuela, así que bueno, el que están viendo acá es Casto Cando, uno de los periodistas mejor informados de Venezuela, escúchenlo y después seguimos. El ejército de Israel acaba de lanzar uno de los ataques más impresionantes en la actual guerra que libra por su sobrevivencia. La ofensiva contra las fuerzas terroristas en el Líbano tenía un objetivo muy preciso, el alto mando militar terrorista de Hezbollah, actualmente el peor enemigo de Israel. Hezbollah no es un grupo cualquiera, es la organización terrorista mejor entrenada y armada del mundo y está financiada por dos países claves, Irán y la dictadura de Nicolás Maduro. Según numerosos informes de inteligencia norteamericana, Venezuela es uno de los paraísos criminales donde Hezbollah obtiene cuantiosos fondos que usa para los ataques contra Israel. En otras palabras, Maduro está ayudando a financiar la guerra de Hezbollah contra Israel en estos momentos, pero también está ayudando a Hezbollah a convertirse en una de las mayores amenazas contra el continente y los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener para Maduro su involucramiento en el conflicto contra Israel y las amenazas que representa para Estados Unidos? Eso está por verse. Bueno, y ahora vamos a ver otro video, otro fragmento muy clave. Bueno, aquí lo tenemos a Jaime Beilis. Escuchen este parrafito de lo que lanzó él en su podcast. La crisis Venezuela preocupa a gobiernos, a jefes de Estado que son sensibles a esta catástrofe humanitaria de derechos humanos y que están dispuestos a colaborar grande y pesadamente en la operación de libertad a Venezuela, proveyendo al señor Prince, el ejército de mercenarios Blackwater, de unos fondos importantes para que él pueda activar y desarrollar con éxito la operación libertadora. Espero que estén contentos con esta buena noticia. Bien, en algún momento este video habla de que son dos países. Yo al ver el otro video dije, bueno, justamente Israel, si Jezbollah, o sea, si Maduro con su boca grande festeja cada vez que Jezbollah mata civiles en Israel, viola mujeres, mata niños el año pasado y este tipo lo financia y festeja. Bueno, Israel, si bien está lejos, no tiene forma de llegar a Venezuela, lo tiene Eric Prince, que está juntando fondos y si algo tiene Israel, son recursos económicos, entonces, ¿por qué no ayudarse mutuamente? Y por otro lado, pensaba en algún país rico de Medio Oriente, ¿y por qué Medio Oriente? Porque las democracias hablan mucho, pero no hacen nada. Es todo un camino burocrático, una autorización de fondos, tiene que pasar por el Congreso, que sí, que no, que las auditorías, etc. Estados Unidos lo descarté porque justamente la administración Biden está ayudando a Maduro con el petróleo. Entonces Canadá y Europa, si bien son ricos, Australia dan muchas, muchas vueltas. No son como las dictaduras, que las dictaduras ayudan sin pestañear. Acá todo tiene que pasar por el Congreso. Entonces, ¿qué países? Medio Oriente. Y entonces pensé en los rivales de Jezbollah. Yo, casualidad, mientras buscaba este video, encontré otro video de este señor, Jaime Beilis, que creo que habla de lo que les estoy diciendo ahora. Vamos a verlo. Bueno, este es el video que les decía. Yo había pensado justamente en estos países, porque no dan vueltas. O sea, pueden autorizar fondos, tienen plata de sobra. Y Eric Prince ha demostrado ser muy eficiente, quizás más eficiente que los ejércitos. Arabia Saudita ya lo había contratado, tiene muy buenas referencias. Lo contrató para eliminar a los piratas somalíes. Saben que Eric Prince no toma prisioneros, no da vueltas, cumple con lo que promete. Y, bueno, Israel también, justamente, el amigo de mi enemigo, es mi enemigo. Y vamos a ver qué es lo que tiene para decir nuestro periodista. Bueno, ahí lo escuché un poquitito. Básicamente les está diciendo lo mismo que les digo yo. Lo puse en velocidad doble de reproducción, porque me genera ansiedad este tema. Así que ahí vamos. Hola, ¿cómo están? Es curioso, pero lo que finalmente podría provocar la caída de la dictadura venezolana antes del fin de año, en algún momento de diciembre, no es tanto el fraude colosal que perpetraron en las elecciones presidenciales de julio 28, no es tanto eso, sino la histórica alianza militar, financiera, diplomática, pero sobre todo financiera, que la dictadura venezolana ha tenido con Irán y, en particular, con el brazo terrorista de Irán en el Líbano, Hezbollah. Eso, que Maduro haya sido y siga siendo un aliado, un cómplice, un padrino y un financista de Hezbollah, ahora que el Medio Oriente está en llamas, ahora que Israel va a por todos los cabecillas y aliados de Hezbollah en el mundo, incluyendo en Teherán, eso podría costarle la cabeza a Maduro. Bien. Es terrible, ¿no? Que el fraude, en definitiva, es como que a las democracias hablan y no hacen nada. Es la realidad. Se toman mil años con sus comités para dar vueltas y vueltas. Es lamentable, pero es la verdad. Y Israel ya está en una guerra total, no puede ir marcha atrás, los están atacando de todos lados, tienen que reaccionar, cada vez tienen más enemigos y si no empieza a eliminar enemigos y a los... Yo, si fuera Israel, justamente eliminaría la fuente de los recursos del enemigo. Con Irán no puede hacerlo, por ahora, si quisiera, podría hacerlo, pero recibiría condena mundial. Tiene la bomba atómica, Irán está esperando tener su bomba atómica, Irán sí está dispuesto a usarla. Israel no, entonces no se sabe si va a ser un ataque preventivo, está refrenado por Estados Unidos, pero sí puede actuar en Venezuela. Crudamente, ¿no? Les voy a explicar por qué. Desde tiempos de Chávez, ya Venezuela era un enemigo de Israel, un enemigo declarado, ¿no? Y un aliado de Irán y de Siria y, por supuesto, de Jibolá en el Líbano y jamás en Palestina, por supuesto, ¿no? Esto se acentuó con Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro, cuando Chávez estaba vivo y era dictador, era el canciller de Chávez, el ministro de Exteriores de Venezuela. Y Maduro trabó una relación de amistad y de cooperación muy cercana con Nasrallah, el líder, el máximo líder terrorista de Hezbollah. Y Maduro le dijo a Nasrallah que podían contar con él en Venezuela, en América del Sur, que él quería ser un aliado incondicional de Hezbollah. Y así fue. Maduro nombró como ministro del Interior y a Muerto Chávez a Tarek el Aysami, que ahora está preso. Tarek el Aysami, su hermano Feras, su padre Carlos Zaidán el Aysami, vienen de Siria, son descendientes de sirios, no son libaneses. Pero el Aysami, su hermano y su papá, fueron los hombres clave para facilitar, para permitir la entrada de los terroristas de Hezbollah a Venezuela y desde Venezuela a América del Sur, principalmente Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Qué hacía el Aysami como ministro del Interior de Maduro? Le daba a los terroristas de Hezbollah, que llegaba por decenas y luego por centenares, pasaportes venezolanos legítimos con identidades cambiadas. Bueno, eso es lo que le dije en el otro video. En Argentina hubo dos atentados terroristas devastadores, fueron iraníes. Pero bueno, ahora se les abre la puerta porque, claro, Venezuela fuerza inmigrantes en todo el planeta y es muy fácil para los terroristas hacerse pasar por esos inmigrantes con pasaporte venezolano, original, todo. Es decir que a esos terroristas buscados de Hezbollah, el Aysami, con la bendición de Maduro, por supuesto, a sabiendas de Maduro de toda esta operación, reinventaba a esos terroristas con pasaportes venezolanos y otras identidades y por tanto les permitía burlar la vigilancia policial de Itapol, de Israel, del Mossad. Desde Venezuela, con el Aysami como máximo aliado y colaborador, Hezbollah no solo tenía campos de entrenamiento, pero también controlaba ciertas operaciones de narcotráfico, ganaba mucho dinero con el narcotráfico en Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay y mandaba esos dineros para financiar la causa terrorista desde Líbano. También, por supuesto, Hezbollah recibía ingentes, cuantiosos dineros de Terán, Estado terrorista, Estado teocrático y de Catar. Desde entonces ya, Estados Unidos e Israel, que para estas cosas en servicio de inteligencia juegan en equipo, sabían muy bien que Hezbollah había colonizado mentalmente al dictador venezolano Maduro y había instalado una cabecera de playa en Venezuela. Había puesto una base, había montado un campamento en América del Sur, en Venezuela, con la activa colaboración del dictador Maduro y de su ministro del interior, Tarek Al-Aysami, que luego fue gobernador de Aragua, que luego fue vicepresidente de Maduro. Entonces, ya Israel tenía a Maduro en el ojo, en la mira. Ya Israel sabía que por culpa de Maduro y de la Aysami, Hezbollah no solo disponía de terroristas con nuevos pasaportes y nuevas identidades, no solo se entrenaba en campos en Venezuela, sino que enviaba desde Venezuela a Beirut, donde estaban los jefes, Narrala y los otros, que ahora Israel ha matado, enviaba un montón de dinero proveniente del narcotráfico. Bien. Esto se agravó cuando fue capturado Hugo el Pollo Carvajal, que era uno de los altos jefes de inteligencia del chavismo en Venezuela, y que les contó a los americanos exactamente todos los nexos, los vínculos, las conexiones de la Venezuela, de Maduro y el Aysami, Hezbollah, y cómo iban y venían los dineros entre Venezuela y principalmente Beirut y Teherán, ¿no es cierto?, para financiar a Hezbollah. Entonces, tengan ustedes en cuenta que ya antes de la pandemia, año 2019, febrero, cuando el Pollo Carvajal cuenta todo esto, ya Israel tenía a Venezuela en la mira por ser un aliado de Hezbollah. Bien. Así las cosas hoy, Leo, en el Jerusalem Post, que Maduro, cumpliéndose exactamente un año de la horrible, espantosa matanza que los terroristas palestinos jamás perpetraron en los quimusos de Israel, matando a 1200 civiles inocentes, Maduro no tiene mejor idea, perdón, en que hallaba el perrito Leo, que saliera a declarar que la batalla más importante de la humanidad se está librando ahora en el Medio Oriente, y que esa batalla constituye la liberación del pueblo palestino, la liberación de Jerusalén. De nuevo, Maduro provoca, desafía, intenta humillar a Israel. Sí, es lo que le digo, Israel no puede dejar pasar eso, que se les ría en la cara, tienen la oportunidad perfecta, espero que no la dejen pasar. Maduro se solidariza con los enemigos de Israel, que son abiertamente terroristas, Hezbollah y Hamas. Maduro glorifica el terrorismo de Hamas, exalta el terrorismo de Hezbollah, se declara firme aliado todavía de Teherán, y por lo tanto se presenta ante el mundo como un señor que desea lo que desean Hamas, Hezbollah e Irán, que es la destrucción del Estado de Israel, la aniquilación del pueblo judío, ni más ni menos. Recuerden que lo que hicieron los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023 en los kibuzos de Israel fue la peor masacre perpetrada contra el pueblo judío después del holocausto. Entonces, así las cosas. Yo les he contado ayer que hay por lo menos dos gobiernos muy ricos y muy poderosos en el mundo que han comprometido un dinero importante, centenares de millones de dólares, no voy a decir la cifra exacta, a Eric Prince, el jefe del ejército privado más poderoso del mundo, Blackwater. ¿Cuáles son esos países? Yo no les voy a decir, me lo ha dicho a mí, una fuente de inteligencia impecable, inobjetable, altamente confiable, serísima, no, serísima. Pero hay muchos gobiernos ricos, poderosos, o quizás no tan ricos, ni tan poderosos, que por supuesto desean la caída, el final de la dictadura de Maduro. Pero desde el punto de vista de los intereses de Israel, que ahora está en guerra contra Hamas, contra Hezbollah y contra Irán, es evidente, comprendan ustedes, que Israel tiene un interés estratégico, militar, de corto plazo, por destruir a Hamas y a Hezbollah y por tanto destruir a los aliados de Hamas y Hezbollah, principalmente a los financiistas de esos grupos terroristas. Por eso es que Maduro está en el blanco. Cuando yo hablo de estados, pienso, por ejemplo, ¿qué países en el mundo en este momento ven a Maduro como un enemigo? Abiertamente como un enemigo, como un enemigo militar encubierto, agazapado. Pero un enemigo, porque es amigo de los peores enemigos. Maduro sigue siendo amigo de Hamas y Hezbollah y de la dictadura terrorista. Bueno, esto es lo que decía, el amigo de mis enemigos es mi enemigo. Él no puede negar ni confirmar. Esto es así. Cada vez que Ucrania, por ejemplo, hace una operación, no niega ni confirma. Y te evitas problemas. Evidentemente Israel y Estados Unidos vienen en mente, ¿no? Israel y Estados Unidos, ¿no? Que saben y tienen las pruebas de que Maduro es un aliado y un financiista de Hezbollah. Israel y Estados Unidos. También en el Medio Oriente recuerden que hay dos monarquías riquísimas y muy poderosas que detestan a Irán, que abominan a Irán. Detestan a Irán mucho más de lo que antes detestaban a Israel. Ahora ya no se llevan mal con Israel. Ahora son amigables con Israel. Me refiero a Arabia Saudí y a Emiratos Sarans. Estas dos monarquías odian a los persas, a los iraníes, tanto de los judíos. Gran avance, ¿no? De hecho, Thomas Friedman considera que la incursión terrorista de Hamas el 7 de octubre del año pasado en Israel se hizo para evitar un tratado de paz que era inminente entre Israel y Arabia Saudí. Es decir, que Teherán dio la orden de que sus terroristas financiados en Gaza entraran a Israel para sabotear el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudí. Entonces, esas dos monarquías, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, que odian a Irán y a Hezbollah y a Hamas, y que quieren llevarse más o menos bien con Israel, como ahora se lleva más o menos bien con Israel, Egipto, Jordania, antes enemigos de Israel, también podrían tener un interés, ¿no? En dar de baja a Maduro y a la dictadura venezolana. También podrían tener un interés, ¿por qué no? Aquí, por supuesto, en América hay varios gobiernos, varios, que adiviertamente se han pronunciado contra la dictadura venezolana, pero que no están amenazados por... Básicamente estamos haciendo todos colas para eliminarlo a Maduro. ...hezbollah, es otra cosa, ¿no? Pienso en Argentina, de mi ley, en Uruguay de la calle, en Chile de Boric, pienso en Ecuador de Novoa, en Costa Rica, en Panamá. Países que han sido afectados por la dictadura venezolana, no desde el punto de vista de los terroristas de Hezbollah financiados y apadrinados por Maduro, pero desde el punto de vista de la gigantesca, inmensa ola migratoria venezolana. Que a todos esos países, incluso a los muy sureños que mencioné, Chile, Argentina, Uruguay, pero principalmente Costa Rica, Panamá y Ecuador, a todos esos países ha provocado un inmenso trastorno, ¿no? Así las cosas, no son pocos los países en América y en el Medio Oriente que desean que se interrumpa por fin, que caiga para siempre la dictadura venezolana. Esto es lo que les quería decir. Yo no voy a decir los países que están ahora detrás de Erick Prince, ¿no? Por lo menos son dos, pero son países que han decidido que Maduro debe caer, que la dictadura venezolana debe ser derrotada, doblegada, puesta de rodillas, por sus vínculos con los terroristas de Hígula y de Jamás. Bueno, como ven, van a empezar a aparecer más seguramente y esto creo que no a medida puede tener un solo final. Me encanta que ya casi Venezuela también está recolectando las listas de los colaboradores empresarios. Van a ser perseguidos como fueron perseguidos los nazis y uno a uno van a ser llevados ante la justicia. Obviamente si se resistirán al resto serán ejecutados en el momento, calculo. Pero esto tiene fecha de expiración y creo que no va a haber que esperar muchos meses. Obviamente estas operaciones requieren tiempo, requieren planificación. Pero como dice, la verdad que espero noticias antes de... sobre fin de año tal vez. Pero bueno, la ventaja que tiene la oposición es que no dicen cuándo, ni dónde, ni cómo. Entonces Maduro está obligado a gastar fortunas y fortunas de dinero en su seguridad personal. Es muy fácil eliminarlo con un dron, con envenenamiento. Pero si no se les dice cuándo, ni cómo, ni dónde. Está todo el tiempo en alerta. Obviamente está sufriendo presiones psicológicas porque sabe la que se viene. Esta información ya la debe enterar. Se la habrán comunicado. Y no debe ser fácil estar en sus zapatos todo el sufrimiento que ha provocado. Bueno, ahora se le va a venir en contra. Yo tuve ataques de pánico. Sé lo que es. Tengo ataques de pánico. Sé que le está tomando la misma medicación que tengo yo. Pero cuando la causa que te produce el pánico no está curada, no está solucionada. El pánico simplemente se incrementa. El problema se incrementa. Y él justamente el problema que tiene es que sabe que lo van a eliminar o arrestar y va a pasar los últimos años de su vida en una prisión tipo Guantánamo. Por lo tanto, solo puede empeorar su salud mental. Lo cual me encanta. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Chau, chau.